Bueno, mis queridos amigos, estamos acá en Palm Beach, en un entrenamiento con Anthony Robbins. Este es un curso importantísimo que es el Business Mastery 2, para mostrar cuáles son las capacidades de inversión que puede tener un dueño de negocio. Cuando tú estás trabajando en tu negocio, sin embargo no tienes la tranquilidad de viajar y dejar tranquilas las cosas allá en el sitio donde dejas, definitivamente eres un operador de negocio. Pero cuando tú ya viajas con tranquilidad y las cosas siguen funcionando, entonces ya eres un dueño de negocio. Aspiro y espero que estas herramientas que estamos recogiendo, que venimos ya año tras año recogiendo de Anthony Robbins, aspiramos que sean muy útiles para ustedes. En este lugar hay gerentes, todos son managers. Hay 600 personas de 50 países del mundo. Ninguno tiene el bloqueo mental de IONOSAL, todos son dueños de empresas. ¿Por qué? Porque la energía necesita, con la teoría Robbins, que la sangre suba la cabeza. Porque pasamos 10, 12, 13 horas sentados, nadie sale a almorzar, la gente sale espontáneamente. Así que la invitación es para que abramos un poco la mente y podamos hacer un trabajo de primera categoría, saltando, moviéndolos, moviendo la sangre, para que el cerebro esté atento a la precisada. La idea y su idea principal más bien es que le dé tanta buena atención y tanto valor agregado a su cliente, que el cliente se vuelva fan de sus productos. Esa es más o menos la idea, la filosofía, que es la que queremos recomendar a los gerentes de marketing, a la gente de recursos humanos para el cliente interno y el servicio al cliente también para la gente de ventas, para que no sean solamente tomadores de pedidos, sino impulsores de ventas. Un Business Master acá en Palm Beach con Anthony Robbins, el coach número uno del mundo.